Bueno, seguimos transmitiendo a través de la Fanpage de FM Latina. Ustedes verán la cara de alegría que tiene nuestro amigo Escarcito. Nahuel acá le termina de reparar el motor. Le hizo el motor prácticamente totalmente nuevo, sin tipo, ningún cargo. Así que, bueno, el agradecimiento que haría hacer Nahuel a Vanessa. Y bueno, juntamente con Escarcito. Escarcito, bueno, ya tenés tu moto lista, ¿no? Sí, buenas tardes, ¿cómo andamos? Sí, gracias a Nahuel y a sus amigos que me ayudaron con el motor de mi moto. Y bueno, muy agradecido. Bueno, Vanessa te hizo la nota a las pocas horas. Ya Nahuel se ofreció voluntariamente. Y bueno, hoy está la motito andando para que puedas disfrutar, como decimos nosotros los motoqueros, que tanto nos gusta, a pesar del frío. Pero ya tenés cómo moverte en vez de por ahí tener que moverte de otra manera, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, para mí, para el uso que yo le doy, que es para trabajar y poder hacer el trabajo más fácil, más rápido. Así que muy agradecido, tanto a Vanessa Escogero, quien me hizo la primera entrevista. Y bueno, gracias a esa entrevista conseguí un mecánico acá con Nahuel, que me ayudó con la moto. Bueno, Nahuel, agradecido a nosotros de FM Latina. Bueno, contanos un poquitito qué le hiciste a la moto, bueno, cuando sacaste el motor, con qué te encontraste, qué le pusiste nuevo. Y bueno, hoy, gracias a Dios, sin cargo todo, ¿no es cierto? Buenas tardes, Capito. Sí, no hay por qué darle a Oscarcito, así que lo dimos la mano entre todos los muchachos y pudimos armarle el motor. Y le preparamos, le hicimos un cambio de válvulo, cambio de aro, todos los retenes, cambio de embraje, aceite, junto el motor, se lo lavamos todo, así que quedó un motor nuevo, casi nuevo, así que para que él disfrute y todo así. Bueno, Nahuel, muchísimas gracias y bueno, gracias a todo el equipo técnico que tenés acá, el Ford, así que bueno, chicos, muchas gracias a todos. Gracias, Oscarcito. Gracias a ustedes. Bueno, y a la banda esta, que bueno, que le ayudó a hacer el motor, que compraron todo, el aceite, la junta, el embrague, así que bueno, Nahuel y Oscarcito, muchas gracias, querido. Gracias a ustedes. Un hecho ya realizado y nos pone muy contentos que vos puedas tener tu motovehículo. A ver cómo arranca eso, a ver. Oh, una maravilla. Está para las picadas, eh. No, no creo. Bueno, gracias, chicos, un abrazo grande para todos. Nosotros seguimos informando a través de la Fanpage de FM Latina.